Gracias, gracias. Cobertura total, contienda electoral 2020. Continúo en las afueras de la escuela Abel Aranda, en el sector Los Rieles, aquí en San Francisco. Y me he encontrado con un ciudadano que quiere denunciarnos una situación que se ha presentado al momento en el que él se preparaba para ejercer el sufragio. ¿Cómo es el nombre suyo? Delio Santos. Delio, ¿cuál es la situación? ¿Qué fue lo que pasó? Ok, cuando me presenté a la mesa a votar, no aparecí en el padrón. Y cuando me buscaron, supuestamente estoy inhabilitado porque voto en Puerto Rico. No es el único caso. Ha aparecido varios casos así. Me dijeron que no podía hacer nada y que no podía votar. Pero es la primera vez que esto ocurre. ¿Usted siempre ha votado aquí en el país? En la misma mesa he votado siempre y aquí nunca he tenido ningún problema. Ahora es mi primer problema que tengo. ¿A qué adjudica usted esta situación? Entonces, ¿qué piensa usted? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, yo entiendo que se está manipulando. Habemos personas que no vamos a poder ejercer el derecho al voto. El cual, eso a mí me da en la Constitución y no me lo van permitiendo. Eso me está raro. Bueno, de manera que usted se siente entonces mal porque quería votar. Claro que sí. Me están limitando mi derecho. Mi voto es un derecho y me lo están quitando. ¿Que usted vote entonces en Puerto Rico? Supuestamente. Nunca he votado en Puerto Rico. Incluso en las primarias anteriores yo voté aquí. Y ahora no aparezco. Me habilitaron y aparezco en Puerto Rico supuestamente. Bueno, ¿el nombre suyo cómo es? Delio Santos. Bueno, ahí está una situación, ¿verdad? Difícil para el señor. Preocupante porque a este dominicano se le impide entonces el derecho que le consagra la ley. Ese entusiasmo que él tenía de venir temprano a esta escuela Abel Aranda en este sector Los Rieles. Y ya ustedes escucharon de su misma voz. Él dice que lo han enviado a votar a Puerto Rico. Desde las afueras de la escuela Abel Aranda, en el sector Los Rieles, aquí en San Francisco de Macorís, Vladimir Paula, con tienda electoral 2020. Regreso con ustedes.